Desde que Nicaragua alcanzó su independencia en 1821 y se convirtió en república, ha sido un país con un largo camino de calamidad bélica. Los caudillos, las dictaduras, el control político y económico de hombres inescrupulosos sobre el país, han convertido a Nicaragua en un estado con repetitivos conflictos sociales. ¡Ay, Nicaragua, Nicaraguita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaraguita, sangre de Nicaraguita. Hasta 2018, Nicaragua resentía las cicatrices de la guerra de 1979 por el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. 50.000 muertos y 100.000 heridos fue el saldo de aquel acto revolucionario. Nicaragua se encuentra en medio de la peor crisis política desde el fin de la guerra civil de los años 80, durante el primer mandato de Ortega, quien ha manejado los hilos del poder desde hace 40 años. En este segundo mandato, tras 12 años de desmanes, los nicaragüenses mostraron su hartazgo el pasado abril, cuando salieron a las calles en protestas masivas, exigiendo el fin del orteguismo. Ortega respondió con una brutal represión gubernamental, dejando más de 300 muertos, constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 700 presos políticos y miles de exiliados. Nuestra cultura cívica ha tenido muy pocas posibilidades de surgir en nuestro país, salvo periodos como la República Conservadora y luego los gobiernos de democracia liberal, que fomentaron la educación cívica y la democracia. El resto de los periodos han fomentado precisamente el caudillismo y este tipo de regímenes de fuerza que se imponen. ¿Qué es lo que sucede en estos ciclos? Viene un ciclo de desorden, entonces el ciclo de desorden genera una demanda de orden. Para poder tener orden vamos a buscar a un hombre fuerte, a un caudillo, y en el caudillo le damos todo el poder a él. El caudillo impone un orden, pero este orden es solamente para él y para sus amigos y sus familiares. El resto de la población queda excluida. Y en cierto momento, esta gente que queda excluida del proceso de desarrollo o del gobierno, entonces se revela en contra del hombre fuerte y del caudillo. Y el caudillo responde con represión y esto escala al círculo de represión, rebelión, nos lleva a la guerra civil. Para el sociólogo y economista Cirilo Otero, los ciclos continuos de conflictos sociales por el poder político obedecen a la carencia de cultura política y lecciones no aprendidas tras la muerte de miles de personas en los últimos 40 años. Nosotros tenemos desde la colonia hasta nuestros días una herencia de hombres fuertes, de administradores violentos. Por ejemplo, el primer gobernador de Nicaragua se llamó Pedro Arias de Ávila, o que le decían Pedro Arias. Era un criminal. Y eso la gente se acostumbró a vivir en un ambiente de guerra, en un ambiente de explotación y de maltrato. Eso es un primer elemento. Pero el segundo elemento que se junta con eso es que tenemos un serio problema de educación. No tenemos una cultura que haya basado esa cultura en la educación de la transformación o de la sustitución. Nosotros tenemos que aprender educativamente y culturalmente, debemos aprender que nada es eterno en este mundo. Todo lo que sube tiene que bajar. Pero resulta que aquí hay gente en la política que cree que su presencia es indispensable. Y sin ello el mundo se acaba. Y la tercera cosa que yo le agrego a esta cuestión es que en la conciencia de los nicaragüenses hay un dictador metido, sino observarlo como somos en nuestros hogares. Al trompoglio a la patada. Todos los crímenes contra las mujeres por actitudes violentas que tenemos los hombres. Una cosa que podría mostrar el estilo de una nueva concepción política es que hayan elecciones transparentes. Eso nos puede ayudar a educar a esta sociedad. Elecciones transparentes. Que la gente sienta confianza que su voto no fue de balde, sino que transformó la realidad y pudo elegir. Y después que pongamos una ley, ¿verdad? Una ley que a lo mejor sea pétrea. Deberíamos de hacer una ley pétrea. Jamás, nunca debe de haber en Nicaragua que un gobierno repita. Jamás, no debe de haber reelección en este país. Nunca, cada uno va a asumir su responsabilidad. Cinco años que se vaya a su casa. La ceguera política y la adicción al poder en la historia de Nicaragua tiene raíces. El FSLN ha sido parte en derrocar y establecerse como dictadura, convirtiendo a Nicaragua a la fecha en una sociedad en crisis. Cuando tenemos dictadura, tenemos dos partes, ¿verdad? Es decir, un grupo que tiene una vocación autoritaria, por un lado. Y por otro lado tenemos problemas de cultura política en el país. Una cultura política que eleva a estos grupos a esos niveles y después tenemos que sacarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos visto con la dictadura de Ortega, hemos visto con la dictadura de Somoza, que hay gente que nos respalda. Y le parece que la estabilidad que proporcionan las dictaduras son buenas. Es decir, o que no hace suficiente, que no hacemos resistencia, que no detenemos este proceso desde que comienza. Pero bueno, si vos ves cómo comienza la dictadura de Ortega, y ahí va golpeando a unos sectores, va golpeando a otros, va golpeando a otros. Y el problema también tiene que ver con la sociedad nicaragüense, es decir, con nuestra cultura política. Si nuestra cultura política privilegiara a las instituciones fuertes, si nuestra cultura política privilegia el Estado de Derecho, la ley, digamos, la demanda ciudadana porque se cumpla la ley, porque las instituciones cumplan su papel, otro gallo nos cantaría. Yo francamente creo que lo más fácil que pudiéramos hacer es culpar a alguien, pero en realidad tenemos que vernos nosotros. Es decir, ¿por qué como sociedad toleramos más o menos violaciones a las leyes, violaciones a nuestros derechos humanos, de poquito en poquito? Ninguna dictadura comienza masivamente, comienza violando pequeños derechos, y en realidad los toleramos todos. Es decir, tenemos una cultura ciudadana que le gustan los hombres fuertes, los caudillos, ¿verdad? Si no veo un caudillo, tiene angustia. Es decir, tenemos ese problema. Entonces tenemos que madurar como sociedad, tenemos que priorizar, como te digo, las instituciones, la cultura política, el cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, el último de su familia en tiranizar a Nicaragua, José Coronel Urtecho escribió el poema, No volverá el pasado, que interpretaba los sentimientos del país frente a las nuevas esperanzas que se abrían. Mi gobierno garantiza el orden, la paz y la estabilidad social, pese a que fuerzas extrañas propician el desorden, atentando contra la tranquilidad y bienestar del pueblo nicaragüense. Hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificábamos. La historia de Nicaragua se ha vuelto cíclica, de que los mismos errores que cometieron nuestros padres, los cometemos nosotros y el peligro es que los puedan cometer nuestros hijos. Ese es el ciclo que Nicaragua tiene. Vos vas a otros países, que sea Honduras o Costa Rica, más a Guatemala, El Salvador, estoy hablando de los países centroamericanos, vos te encontrarás con centros de pensamiento dedicados a la historiografía del país, las universidades trabajan en forma independiente, es decir, con autonomía del poder central y que ahí se investiga y se propone alternativa. Aquí las universidades son totalmente dependientes del poder central y las autoridades no son autoridades con un grado académico importante, sino que son autoridades que son nombradas más que todo por decisiones políticas y no por decisiones académicas. Todo ello redunda en una cosa, redunda en la falta del análisis de lo que ha pasado y en la falta de la perspectiva que podamos tener. ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, cuáles son los cuatro o cinco elementos que Nicaragua tiene y que es repetitivo? Es decir, la guerra, los conflictos políticos, que son los mismos, las élites que no tienen proyectos económicos, me refiero a proyectos a largo plazo, todos son, es por el Estado Botín, quieren enriquecerse en forma inmediata, etc. Entonces, el nepotismo, y le caemos siempre en el asunto de la dictadura, etc. Entonces, la falta de una reflexión sobre el país en forma sistemática que se dé tanto en los estudios secundarios como en las universidades, hace que los jóvenes no tengan los suficientes elementos para evitarse que volver a repetir los mismos errores del pasado. La histórica defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, refiere que una forma de evitar la repetición de los eventos armados y el establecimiento de dictaduras en Nicaragua es no conceder amnistía en ninguna negociación política por los delitos de lesa humanidad. Pero yo creo que de todo hecho de exacto, de que toda situación perversa y criminal como la que estamos viviendo, hay que buscar siempre cómo encontrar el lado bueno, cómo buscar y preguntarnos por qué volvió a ocurrir, por qué está ocurriendo incluso con más perfección en cuanto a la metodología criminal, verdad, irreflexida. Y es precisamente no cometer los errores del pasado. Y para eso hay que hacerse un examen retrospectivo de todo lo que fueron actores principales en las diferentes luchas y fueron también actores principales en los diferentes momentos de represión. Porque hay de todo aquí en nuestro país. Pero sobre todo también tenemos que analizar qué fue lo que lo hicimos, por qué esto volvió a pasar. Y es por eso que desde la perspectiva de derechos humanos, nosotros, el FEMIR y yo personalmente como defensora de derechos humanos, no pienso que no debemos de caer en el facilismo de que para que esto termine, para que esta tensión desaparezca, resolvamos esto con una amnistía. No caigamos en el facilismo de una amnistía. Ya tuvimos una amnistía general después del triunfo de la UNO en 1990. Y entonces eso creo yo que no se puede repetir. Tenemos que buscar cómo precisamente en Nicaragua se desarrolle una verdadera justicia transicional. cómo efectivamente aquí en nuestro país se instale definitivamente y con toda la propiedad y la seriedad del caso una comisión de la verdad. Nicaragua urge de una nueva clase política con líderes capaces de sacrificarse por el bien del país sin prometer paraísos imposibles. Una sociedad con un cambio generacional que abra las puertas a nuevas ideas políticas para la construcción de un nuevo país. Tenemos que actuar mucho desde el punto de vista de la educación, ¿verdad?, de nuestros jóvenes. Mirar qué tragedia. Nicaragua ha perdido a todos sus jóvenes. Hay un enorme hueco en la pirámide poblacional porque los jóvenes se han ido y especialmente en los últimos tiempos por la misma represión. ¿Quiénes han salido? Los jóvenes o están presos, están en la cárcel o han tenido que salir al exilio. Entonces, aquí hay que dejar paso a una nueva generación. Pero esta nueva generación tiene que comprender el ciclo en el que estamos inmersos y al mismo tiempo generar una voluntad de cambio muy profundo, de cambio de nuestro propio comportamiento. Creo que Arturo Cruz decía algo así como de que vivimos, o que hay un montón de gente en estado de inmediatez. Inmediatez porque no tienen las cosas básicas para satisfacer las necesidades de la vida. Y entonces tienen que empeñar sus derechos políticos, su voto a cambio de favores. Las próximas generaciones que vengan a hacerse cargo de la conducción de Nicaragua deben de estar muy claros de dónde están parados y de cuáles son las políticas que pueden fructificar y transformar verdaderamente esta cultura nuestra en Nicaragua y sacarnos hacia cosas que sean mejores, mejorar el estado en que nos encontramos. Yo creo que no hay que seguir pensando, las ideologías han provocado un enorme daño a los nicaragüenses y en América Latina porque han prometido unos paraísos imposibles y como dice Pablo Antonio Cuadras crea paraísos y te quemará su infierno, ¿verdad? La revolución de los héroes de abril debe ser en la historia de Nicaragua el último de los ciclos repetitivos de caudillos y dictaduras. Los nicaragüenses tenemos en el futuro un enorme desafío, la reconstrucción de un país basado en el Estado de Derecho, el respeto íntegro a las leyes sin distinción entre ricos y pobres. Los nuevos líderes nicaragüenses deben asumir los retos políticos de la era post-Ortega en el que asuman que el presente y futuro de ese país no debe ser controlado por un gobierno familiar. Los nuevos políticos deben respetar que sólo la independencia de los poderes del Estado otorgará a Nicaragua una nación justa, libre y en democracia. El análisis de los expertos coincide en que nuestra sociedad debe ser orientada sobre una cultura política traducida al respeto mutuo de cada uno de nuestros derechos y libertades. Nicaragua se asoma a la liberación de una sociedad sometida a dictaduras continuas. La revolución de los héroes de abril tiene el rostro de la juventud nicaragüense. ¿Será este el fin de los caudillos, hombres fuertes, regímenes, dictaduras y gobiernos represores? El futuro de la construcción de una nueva Nicaragua está en las manos de todos. ¡Gracias!